Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 20 de marzo. De la luna A. En Judea, el tránsito de San Joaquín, padre de la Inmaculada Virgen María Madre de Dios, confesor. Su fiesta se celebra el 16 de agosto. En Asia, el tránsito de San Arquipo que fue compañero de San Pablo Apóstol, quien hace mención de él en la carta a Filemón y en la escrita a los colosenses. En Siria, los santos mártires Pablo, Cirilo, Eugenio y otros cuatro. En el mismo día, los santos Fotina Samaritana, José y Víctor sus hijos, Sebastián Capitán, Anatolio, Fosio, Fotides y dos hermanas, Paracebes y Siríaca, todos los cuales por confesar a Cristo consiguieron el martirio. En Amiso del Paflagonia, siete santas mujeres a saber, Alejandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Juliana, Eufemia y Teodosia, que por confesar la fe fueron martirizadas, y a quienes siguieron Derfuta y una hermana suya. En Apolonia, San Isetas obispo, que desterrado por el culto de las sagradas imágenes, entregó allí su espíritu a Dios. En el monasterio de Fontenelle, en Francia, San Bulfrán, obispo de Sens, que renunciando el obispado y esclarecido en milagros, pasó allí de esta vida. En la Gran Bretaña, la feliz muerte de San Cudberto, obispo del Indisfar, el cual, desde la niñez hasta la muerte, resplandeció en santas obras y milagros. En Cena de Toscana, el Beato Ambrosio, de la Orden de Predicadores, ilustre en santidad, predicación y milagros. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores santas vírgenes. Deo gracias.